¡Burum, burum, burum, burum! ¡Burum, burum, 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 burum! Señor José, Señora María, ha nacido en Lima el niño Manuel, los niños del coro traen para él, ricos parte lejos, un héroe con bien. La boca es guayona, se da su madrina, y va a ser recalzando, mata su gallina, se da su padrino, peco, gallino, y un espazo, y un héroe con picarones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.